Bien niñas entonces vamos a poner el encaje encima de la blusa o la prenda que vayamos a utilizar y vamos a marcar lo que vamos a cortar, voy a marcar acá claramente donde tenemos que cortar, ahí yo creo que se ve claramente las dos líneas, las dos líneas y ahora vamos a cortar, si ustedes quieren o sea pueden doblar esto así, a ver les muestro, esto así y cortan para que les quede igual. Así de esta manera, ahora si ustedes quieren que acá les quede un escote o sea que esta parte se vea el abdomen, entonces vamos a cortar la prenda, la vamos a cortar acá, entonces que hacemos lo mismo, marcamos con la tiza, ahí se ve claramente y para que se vea el escote, si esta parte se va a ver el abdomen, vamos a coger y vamos a cortarlo. Bueno niñas ya cuando hayan cortado les tienen que quedar así en esta parte, en esta parte de acá, si se pueden dar cuenta yo no corté, dejé así, igual esto no se va a ver porque ahorita pues vamos a poner el moño grande que se vea en la foto y pues esto no se va a ver. Y bueno y ahora vamos a coger nuestro trozo de encaje, si ven que acá está separado no importa porque igual el encaje estira, entonces vamos a coser pero no lo van a coser así porque entonces la puntada se vería y se vería terrible, entonces que vamos a hacer, vamos a coger la prenda, la vamos a voltear y coser así, o sea cogemos ambos lados, si me hago entender, así, así cosemos hasta abajo, es necesario que lo cosen así, con eso la costura no se va a ver, entonces vamos a coser así, acá también así, si una vez hayan cosido como les había dicho, de esta manera, miren, así, volteamos la blusa y les tiene que quedar así, vamos a hacer el moñito para la blusa, quitamos tela negra, vamos a cortar un trocito así, lo vamos a voltear de este lado porque queremos que el moño quede negro, doblamos así y cosemos, acá ya está cosido, yo ya tengo uno, y ahora vamos a hacer dos de estos dos, pero uno va a ser más pequeño y más delgado, primero vamos a tomar este, si ven que acá tiene la costura, por el centro, vamos a doblar así a la mitad, de esta manera, el otro también, esto lo dejamos hacia el frente, esta parte, vamos a coser y vamos a hacer lo mismo con el otro, doblamos, pero este si no va a quedar así al frente, sino hacia atrás, ahí ya va tomando forma nuestro moñito, ya vamos a hacer una puntada para que esto quede bien fijo, y hasta cuando hayamos cosido esto nos va a quedar algo así muy fijo, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a coger este mismo hilo y lo vamos a pasar por la mitad así, vamos a jalar para que nos quede así, vamos a hacer nudo y a cortar, vamos a coger un pedacito de encaje así, pasar por la mitad de esta manera, y acá por detrás vamos a coger y vamos a coser, así les tiene que quedar, cogen una tirita de tela, hacen lo mismo que les expliqué al principio, la doblan, la cosen, la voltean, cogen de esta manera, la doblan así, para que este sea como el lacito, lo ponen encima y así es, ya lo único que queda acá es coser, cosemos y cosemos a la blusa para que nos quede pegado, y así es como queda finalmente la blusa niñas, sigamos con el video, bueno niñas, acá vamos a hacer la cruz, este es papel de revista, dibujé una cruz, así, la dibujan del tamaño que ustedes quieran, eso es súper fácil, y acá le puse unos alfileres, acá, 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 acá y en el centro, y voy a ahora cortar todo el contorno, bueno niñas, yo corté ya el encaje con el molde de cruz que les había mostrado, y pues la puse encima de la blusa, y lo que hice fue coser así normal, con hilo negro, igual no se nota, vamos con el otro diseño de, bueno para este diseño vamos a necesitar un short, yo voy a utilizar este, era un pantalón, ya no lo utilizo y lo corté así, de esta manera, y esto es muy sencillo lo que vamos a hacer, necesitamos un pedacito de encaje, así como este, y ya, lo primero que vamos a hacer es, vamos a cortar esta parte, nuevamente marco hasta donde quiero que vaya cortado, quiero que vaya hasta acá, así, nos tiene que quedar así, está abierto, tranquilas, que nos va a quedar de esta manera, a ver, les muestro, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a coger nuestro pedacito de tela, entonces voy a cortar así, todo esto, y acá, así, o sea, como una especie de triángulo, pero cuando estén cortando acá, se van a ir por, o sea, van a ir cortando todo el contorno de la flor y así, para que les quede algo así, bueno niñas, así es como deben haber cortado el triángulo, que les había dicho, así, por todo el contorno, y ya lo siguiente que vamos a hacer es, coser, y les queda de esta manera, cuando lo hayan cosido, así les tiene que quedar, pues obviamente así no se va a ver muy bien, pero pues puesto ya es otra cosa, esto ha sido todo por hoy, este es el último diseño que quería enseñarles, este es el short, esta es la blusa, esta es la blusa, y esta, es la primera que hicimos, y bueno niñas, espero que les haya gustado el video, estoy hablando así un poquito suave, porque estoy, o sea, ya es muy muy tarde en mi, acá, son como las 12 de la noche, pero pues, tenía que grabar el video hoy, y no me podía acostar sin haberlo hecho, y bueno niñas, ahorita van a ver como se ve cada una de estas prendas puestas, y ya, bueno niñas, eso ha sido todo por hoy, y espero que les haya gustado el video, esos fueron los tres diseños en encaje, que quería enseñarles el día de hoy, y ya niñas, eso es básicamente todo, aquí abajito en la cajita de información, les voy a dejar todos los links, para que me sigan y esas cosas, y ya niñas, nos vemos la próxima semana con más videos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!